Hoy Pablo nos hace un reconocimiento, estamos iniciando la carta a los Efesios, en donde él dice una práctica que era común en esa época y que de pronto con el tiempo se fue como excluyendo, separando, entendiendo mal. Dice, saludo a todos los santos del lugar. Para ser santo, en tiempo de la primitiva comunidad, en la época de Pablo, que estamos en la década de los 60 del primer siglo, para ser santo debía ser partícipe de la comunidad. No era un honor extraordinario, no era un título superlativo, era el compromiso. Si yo hacía parte de una comunidad, a los que integraban esa comunidad se les daba el calificativo de santos, que era un sinónimo de hermanos. Nosotros preferimos usar el término de hermanos. Ya cuando nos dicen santos como que nos sentimos, no sé si muy halagados o muy comprometidos y decimos, no, mejor déjeme como estoy. Entonces, ser santos es sinónimo de ser hermanos, porque la comunidad no se construye sino entre hermanos. Y los hermanos son los que logran dar ese equilibrio, esa claridad, esa transparencia a lo que Dios está haciendo. Y es una comunidad compleja porque donde estamos, que es Efeso, pues pertenece a las culturas gentiles. No son judíos, no son personas religiosas, no son personas asidas a la espiritualidad, sino que ha sido el resultado de la constancia, de la predicación, de la dedicación de Pablo. Y son comunidades relativamente pequeñas. Si las comparamos con nuestras comunidades que se reúnen diariamente en cada lugar, pues son centenares y miles de personas. Allí eran grupos pequeños, pero que se mantenían fieles. El valor que tiene Pablo con esta pedagogía es mantener viva la fe en medio de un mundo de circunstancias adversas. Toda la sociedad, todo lo que se veía en Efesios en ese momento, hablaba en contra de la espiritualidad. Era una propuesta totalmente distinta a la espiritualidad. Entonces, viene el valor, viene la dedicación, viene la pedagogía de Pablo. Y dice hoy Pablo una frase de esas hermosas que yo quisiera que la conserváramos en el corazón y la pudiéramos señalar en el texto bíblico. Es el capítulo primero de Efesios, el versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Yo creo que esa palabra, la pudiéramos meditar, la pudiéramos pensar, la pudiéramos bajar de la mente al corazón, empezaría nuestra vida a cambiar. Un santo, una comunidad santa, una comunidad fiel al Señor, es una comunidad que reconoce las bendiciones de Dios. Toda clase de bendiciones. Y todas las hemos recibido en Cristo Jesús. Es un legado de amor. Es otra manera de hablar del amor de Dios. Aquí yo en esta línea, en este versículo 3 de Efesios, encuentro como un catálogo de cómo hablar del amor de Dios. A veces nosotros hablamos del amor de Dios desde Génesis. Y nos vamos a la creación y contemplamos la naturaleza y vemos los astros y empezamos a dar gracias a Dios por eso. Pero la gran bendición, en la gran expresión del amor de Dios es que hemos sido todos nosotros bendecidos con toda clase de bendiciones por Cristo Jesús. Es por el motivo de Cristo que el Padre nos bendice. Y eso antes de crear el mundo. Dios no nos bendice hoy porque nosotros ayer nos portamos bien. No. Dios no hace esa línea. Dios no me da un premio porque he sido bueno. Dios me bendice porque me ama. Y generó todo un proceso de bendición desde siempre. Dios ha amado a la humanidad desde siempre. Dios nos ha mirado con amor misericordioso desde siempre. Y por eso es tanto su amor que nos envía Jesús para que nosotros volvamos por la senda de la bendición. Volvamos a reconocer que lo que nos pasa en la vida tiene como gran protagonista a Dios. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Disponte hoy a recibir las bendiciones de Dios. No vamos a cerrarnos. No podemos pensar que en la vida hay bendiciones y no hay bendiciones. Si estamos de Dios, Dios nos va bendiciendo. A nosotros nos corresponde orientar, encaminar nuestra vida, nuestros pasos, al sendero de Dios. En este ejercicio de la libertad también pudiéramos separarnos de la bendición. Pero es Dios el que hoy nos quiere bendecir. El que nos quiere volver a llamar al amor. Entonces, ¿qué es una bendición? Sinteticémosla. Una expresión del amor de Dios. Dios, así como si tuviéramos aquí una flor, una rosa, tan llena de olor, tan hermosa en sus pétalos. Cada vez que recibimos una bendición es como un pétalo de amor de Dios que se nos da a nosotros, la humanidad, sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos dispuesto nuestra vida para Él. El amor, pues no se gana. El amor es una acción maravillosa. Yo no puedo pedirle a la gente que me quiera o no me quiera. Yo estoy en la vida dedicado al servicio y la gente me va a querer. Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Por qué? Porque siempre nos ha amado. Porque el verbo preferido de Dios es amar. Él gasta toda su eternidad en amor por nosotros. Él no ha tenido otro pensamiento distinto al amor. Él nunca va a querer algo diferente a amarnos. No vamos a colocar el lenguaje equívoco que es que Dios hoy me quiere probar. Que estoy saliendo de una prueba. No. El amor nunca se prueba. Qué triste que el amor se probara. ¿Qué tal ustedes que tienen pareja, relaciones tales, que son padres, que tienen hijos? ¿Qué tal que esa fuera el lenguaje? Sería muy doloroso. Se desmoronaría la confianza. Porque donde hay pruebas es porque se rompió la confianza. Pero donde hay amor se construye. La entrega se construye. La fidelidad se construye una permanencia. Y Dios nos ama porque siempre nos ha amado en Cristo Jesús. Capítulo primero de Efesios, verso 3. Ahora vamos a Lucas. Estamos cerrando el capítulo 11 de Lucas, que es un capítulo bien interesante. Lo hemos leído ya creo que desde el lunes. Llevamos ya cuatro días. Tal vez hoy se acaba leyendo cómo Jesús está instruyendo a sus discípulos. Este es un ejercicio de pedagogía de Jesús. Cómo Jesús nos forma a nosotros. Y nos forma de muchas maneras y el capítulo 13 nos hace como una serie de advertencias, de cuidados, de descubrir cuál es la identidad. Nosotros debemos tener una identidad. El discípulo debe tener una identidad. Si nos relacionáramos con el mundo entero, tendríamos que tener una diferencia. No pudiéramos pasar desapercibidos. A un cristiano se le nota que está enamorado de Jesucristo. Eso se nota. O a un cristiano se le nota que Jesucristo no le mueve el corazón. Eso se ve en la vida. No tenemos que tener carteles en el pecho, ni tenemos que nos tienen que dar credenciales de identidad. Eso se ve, se siente, se percibe. Y Jesús le está diciendo eso a los discípulos. Y tenemos que dar identidad. Y mediante lenguaje de Halles, este es un lenguaje muy propio de Lucas. Lucas logró algo que solamente aparece en este evangelio. No aparece en los otros evangelios. Es escribir bienaventuranzas y escribir Halles. Las bienaventuranzas es lo que decíamos en la Carta a los Efecios, una bendición. Un lenguaje festivo. Nosotros debemos aprender, y el Papa entre sus primeros documentos cuando ha escrito Evangelii Gaudium, pues contar el gozo del evangelio. Hablar en gozo de Jesús. Hablar en ambiente festivo. Hablar en ambiente de esperanza. Hablar en ambiente de alegría. Nosotros no podemos ser los cristianos que hablamos en melancolía del evangelio. Eso no tiene sentido. Es como si ustedes dijeran, yo quiero mucho a mis hijos, pero hay que estar bien lejos. Eso no tiene razón de ser. El hijo lo quieren cerca. Y bien cerca. Y cuando está lejos, les duele. Como que algo de sus entrañas se va. Lo quieren al lado. Nosotros así hablamos de Jesucristo. Con gozo. Y ese gozo se llama bienaventuranzas. Pero por otro lado, Lucas dice, los Halles. ¿Qué son los Halles? Los Halles es el lenguaje que usaron los profetas para llamar la atención al pueblo israel en los grandes momentos, en los momentos de dificultad. Y las grandes dificultades de Israel eran dos, preferentemente. Era irse, dejarse seducir por los ídolos. En esa época se decían los Baales. Perder el centro en Dios. Y segundo, copiar las costumbres de los pueblos vecinos, que siempre eran gentiles. Eran como las grandes tentaciones. Entonces aparecía el profeta. Y en este lenguaje de advertencia, de Halles, de observación, iba corrigiendo al pueblo. Hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, no tenemos que estar mirando a los demás para copiar. ¿Qué le debemos copiar a la humanidad cuando nosotros tenemos el amor de Dios? Al revés. Debemos darle. Tenemos que entregarle servicio. Tenemos que darle generosidad. Tenemos que darle espiritualidad. Tenemos que darle una manera amable, afable de acercarse a Dios. Pero no empezamos a copiar porque empezamos a unir cosas distintas. Por un lado Dios nos ofrece su amor y por otro lado la sociedad nos invita a la violencia. Como dice hoy el texto. Y Jesús dice, tengan cuidado porque no crean que porque hagan buenos mausoleos, le dice a los contemporáneos, se les va a olvidar que ustedes mataron a esos profetas. Y a veces nosotros somos así. Queremos hablar bien de las personas, pero que estén lejos de nosotros. Es una contradicción. Yo quisiera que la persona estuviera bien lejos. El día que esté bien lejos, que esté en otro país, ya como que me siento en paz. Entonces, estamos en las contradicciones. Y Jesús le dice a los discípulos, no se permita eso. Nosotros no podemos ser personas de contradicción. Debemos tener claridad y criterio. Como el amor. El amor que se realiza, se vive, se desarrolla en criterio, en función de edificar y de construir la iglesia. Entonces, hoy es un llamado a desterrar de nuestra vida todo tipo de experiencia que vaya en contra del amor. Y un claro rostro de eso es la violencia, es la agresión, es el maltrato, es tratar mal a las personas. No necesariamente tenemos que llegar al acto físico, pero nuestras palabras a veces están cargadas de tanto desamor. Nuestros pensamientos están hechos a veces de tanta violencia que estamos deseándole a las personas el mal. Sin haberse lo dicho, se lo estamos deseando. Y ustedes saben, y todos lo sabemos, que si hay algo poderoso es la palabra que anunciamos y el pensamiento que tenemos. Si tú piensas que hoy te va a ir mal, te va mal. Eso no es Dios que te va a ir mal. Si tú piensas que te va a ir mal, te va mal. Y si tú todo el día estás diciendo que te va a ir mal, te fue mal. Eso se llama simplemente el convencimiento que tienes. Y si no tienes tu convencimiento en el Señor, para pedirle que hoy, en esta situación, que la veo difícil, que tengo un problema, una situación adversa, espero tu luz y tu bendición, el Señor siempre va a estar contigo. Vivamos eso. Miremosle claridad a nuestra vida. Los hayes que nos ayuden a corregir nuestro comportamiento y que estemos en las bienaventuranzas del amor de Dios. Que así sea. Hoy la palabra que vamos a vivir es repetir y estar en sintonía con el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Eso lo vamos a decir, lo vamos a vivir. Yo soy una persona bendecida por Dios. Dios me bendice porque me ama. Solamente esa es la explicación. No le coloques más la explicación. ¿Por qué será que me bendice Dios? No, no, esa es la pregunta. Dios te bendice porque te ama. ¿Desde cuándo te ama? Desde siempre. Tú no habías nacido y ya Dios te ama. ¿Cómo te parece eso? Eso solo lo hace Dios. Y tú te vas a morir y Dios te sigue amando. Eso solo lo hace Dios. Porque te va a invitar a una vida nueva. Hoy estamos invitados a una vida nueva. ¿Y cómo es la vida nueva? Pídele a Jesús que te explique ser coherentes. No hacer agresión contra nadie. Podemos tener dificultades, pero no agresiones. Podemos tener discrepancias, pero no agresiones. Podemos tener diferencias, pero no agresiones. Cada vez que hay agresión es matar el amor. Y nosotros somos personas que entendemos que el amor de Dios nos invita a colaborar y al servicio. Eso lo dice Pablo y eso lo explica Jesús. Que esa es la actitud de nosotros a lo largo de este día.